Pues... yo recordar que tener cierto plan, nosotros dos, ¿no? El de ir al oeste, ¿dices? Pues, de hecho, sí. Pues estamos a tiempo, si gustas. Venga, porno. Pues vamos a por fogata y eso, para comida. Eh, sí, porque si no, vamos justos. ¡Prepias! Vamos a ver, ¿qué es chance de ser sumutados? Este sí queda rencidio. Sí, sí, sí. Es muy buena la chica, tío. Eh, sí, es cierto. El señor está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Ahora que se ha costado un poquito de triste. Ok, listo. Necesitar coger bebida, comida, cualquier cosa. Ay, no. No te preocupes, ¿estar bien caballero? No me jodas, ¿sí? Eh, Henry, cójale a parte de abajo del hombro de allí y yo le cojo de aquí. Sí, antes voy a revisar que no esté sangrando de más. Vale, no, no tiene nada. Ah, mi cabeza, me acabo de ver la cabeza. Venga, arriba. Ay. ¿Estás bien? No, no, muy bien. Esta cacería me salió muy mal. Ay. Hay cacerías buenas y cacerías malas. Sí, dime a mí. ¿Cuánto tienes con la copeta? Uf. Ya soy el peor que mujer, ¿eh, Henry? Al menos la mujer estaba encerrada. Pues, pues, es que esto veí. El caballo se me puso ya nervioso desde que estaba volviendo. Joder. Pues, creo que necesitarías ir al médico, ¿eh? A mirarte esos... Desbarro. Un buen zumo de limón nunca va a ayudar. Hombre, pues espero que esta vez se ayude. Bueno, al menos... No, voy a pagar un poco de cacería. Sí, ¿no? Por... Por al menos una... Un tiempo. Unos días. Unos días. Ya tuve suficiente con los tíos. Hoy. Sí, ¿no? Llevamos unos días que... Como para buscar más tiroteos. Llevo tres días que me están intentando acabar con... Y supongo que vamos por temporada. Nos turnamos ese trabajo, ¿no? No, ya. Bueno. Cuando vaya la tarde no me voy a meter un poco de polvo a la seguida. Sí, ala. Sí, porque la doctora no... No está, ¿no? No, no está. Tuve suerte que... Que me salió bien el movimiento porque... Me relaja el caballo. Venga. Te acompaño al... Al salón. Venga. Venga. Que te acompaño al... Venga. Bueno. Yo ya por aquí ya puedo. Yo mismo. Ah, suerte. Venga. Ya. Buena tela. Lleva. A ver. Lleva 32 de leche por alguna razón. Una salchizo. Lo típico. A ver, aparte que la leche como que te alimenta y como que te da ese. Sí. Pues está muy bien. Igual vamos a pasar para cogerte algo para ti. Venga, vale. Vale, pues. Gracias. Sí. Pues... Pues... Voy a comprar algo de comida por ejemplo por si acaso y nos vamos. Ok. El billet. Buena... Vale, eh... Por esto me salió más en cuenta. Los cincuenta centavos es de WS, dice. Gracias, gracias. ¿Quién está, señor Henry? Ah, no, no, yo simplemente... Ah, ¿no está, no? He venido un segundito. ¿La tienes? Salve, vámonos. Pero no es lo largo. No es lo largo del camino. Hay un matito. Qué mazo. Bueno, ya está. El gato se siente observado. Se puso con los... el caballo. Da, ponerse ceros a por todo este caballo. Bueno, pues vamos a... a ir a eso. Vamos a por la leche y nos vamos. Vamos. Vale. Bueno, vamos. página urinario. Vijo. 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 Luz. Vijo. ¿Y tú qué tal está Regen Riazin en general? Eh, raro, es después del día que el día 1 fue peculiar, raro, raro. No sé, es como volver a algo que no quería volver exactamente, ¿sabes a lo que me refiero? Muy bien. Es... supongo que complicado. Pero bueno, supongo que gracias del oficio. De a ser complicado seguramente, no puedo llegar a imaginármelo porque yo no he estado ahí. Pero... eres fuerte, Henry. Tipo... el tiempo que te conozco lo has demostrado, que eres un hombre bastante fuerte y sin relear a tus compañeros. Así que... no te dejes caer la corona, por así decir. No dejes que te hagas en la cabeza. Lo tendré en cuenta. A ver qué ocurre estos días porque... está la cosa bastante tensa. O al menos yo lo noto así. Esperemos que no pase nada y que todo esté bien. Porque entre amenazas... estaba viendo el alce al fondo y no sabía si era un alce o un oso. Pero... entre amenazas... luego que... el supuesto hecho de que... de que hay alguien que nos ha vendido. Luego que si... un montón de cosas. ¿Y la vaca? ¿Y la vaca? ¿Qué pasa? Es verdad que no estar animales es verdad, soy imbécil. Entonces... Si, es verdad que no estar muy bien. Sí... No, es verdad que no estaría bien. Si, es un placer. Ahora... Vía de ese brío 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 Vía de ese brío